Parán, parán, parán Por la festividad, parán, parán, parán Aquí en Trinidad Oiga todo el mundo una voz de alegría Porque ya ha nacido un hijo de María Los ángeles del cielo cantan gloria sin igual Al terno y al hombre una paz universal Los ángeles del cielo cantan gloria sin igual Al terno y al hombre una paz universal Parán, 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 y te canta la vida Parán, 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 hay gran solemnidad Parán, 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 por la festividad Parán, 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 aquí en Trinidad Parán, 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 y te canta la vida Parán, 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 hay gran solemnidad Parán, 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 por la festividad Parán, 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 aquí en Trinidad Los pastores del campo han oído la canción Creando las ovejas en adoración A lo lejos de los rientes se empiezan a bajar Los reis, reis, vamos, para Cristo saludar A lo lejos de los rientes se empiezan a bajar Los reis, reis, vamos, para Cristo saludar Paran, 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 de esa santa navidad Paran, paran, paran Hay gran soledad Paran, paran, paran Pola festividad Paran, paran, paran Aquí en tu vida Paran, paran, paran Hay gran soledad Paran, paran, paran Hay gran soledad Paran, paran, paran Pola festividad Paran, paran, paran Aquí en tu vida Parán, 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 esta es tanta Navidad Parán, 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 hay gran solemnidad Parán, 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 por la vez de vida Parán, 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 aquí en Trinidad Parán, 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 esta es tanta Navidad Parán, 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 hay gran solemnidad Parán, 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 por la vez de vida Parán, 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 aquí en Trinidad La estrella luminosa que conduce al portal La estrella luminosa que conduce al portal La estrella luminosa que conduce al portal Paran, 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 esta santa navidad Paran, 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 hay gran soledad Paran, 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 por las desdividas Paran, 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 aquí en Trinidad Paran, 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 esta santa navidad Paran, 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 hay gran soledad Paran, 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 por las desdividas Paran, 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 aquí en Trinidad ¡Gracias!